Vuelve del paraíso, dele Siempre he sido un hambriento de caricias Pero la nostalgia de encender sigue mis pasos Mi despacio nadie ha sido pasajero Por caricias fugaces que se extinguen Como arroyo seco por sol, su arena herida O alondra viajera que jamás regresa Como arroyo seco por sol, su arena herida O alondra viajera que jamás regresa Bonita musa morena de mi requiebro Aquella que deseo con un profundo fervor La que en su beso me entregue per caricias Es tan ardiente como el hermano sol Yo te prometo que en la eterna primavera De nuestra unión es la evidencia del amor Ahora si es cierto que me encuentro convencido Que nuestro amor es vendaval entre los dos Mis besos pasionales han sido pasajeros Por caricias fugaces que se extinguen Como arroyo seco por sol, su arena herida O alondra viajera que jamás regresa Como arroyo seco por sol, su arena herida O alondra viajera que jamás regresa Andele, pa' que se le quite Del paraíso, vele Sonido original Como arroyo seco por sol, su arena herida Como arroyo seco por sol, su arena herida Y esc Jane a askarrar mil京 En condiérs Como arroyo seco por sol, su arena herida